Estaba una mañana con dolor de testículos y tuve una gran idea. Es así como se me ocurrió que sería bueno seguir tirándole cagada a los equipos de la NBA. El día de hoy en The Basketback continuaremos tirándole mierda a tus equipos favoritos, pero esta vez toca rostear a la conferencia o este. Antes de continuar, por favor no olviden seguirme en mi Instagram para no perderse todo lo que hago en mi vida diaria, que sé que son cosas que a nadie le importa, pero como de costumbre necesito seguidores porque soy un muerto de hambre. Y nada más que decir amigos, esto es The Basketback, comenzamos. ¿Qué decir de los Mavericks? Casi que ellos esconden su pasado oscuro de los años 90, porque en serio, que nadie se acuerda de que eran la burla de la liga. Pero en el 88 llegaron a finales de conferencia, ese era su mayor logro hasta entonces. Pero desde ahí la han pasado un poquito mal, como cuando Novitski falló un tiro para empatar en las finales. Pero en el siguiente año decidieron mejorar y se lucieron, siendo eliminados en primera ronda por el octavo lugar de la conferencia. Tras ganar el anillo nadie quería andar por ahí. Se acabaron los últimos años de Novitski, para que más tarde llegara su salvador, Dennis Smith Jr. Ah no, a ese lo traspasaron. Hablamos de Dunsic, quien le devolvió la gloria a los Mavs. La gloria de ser barridos 4 a 0. Los Nuggets una vez lograron draftear a Donovan Mitchell y lo traspasaron, pero eso a nadie le importa. Lo más genial es cuando lograron juntar a Allen Iverson y Carmelo Anthony, nomás para que los Lakers los eliminaran en primera ronda. Pero así pudieron mejorar, para que luego los Lakers los eliminaran de nuevo en finales de conferencia. Pero no se preocupen, volvamos a los años de gloria de Alex Inglis. No ganaron ni madres, pero dicen que lo de antes era mejor. Todavía hay gente que se enoja porque Jokic ganó el MVP nomás para ser humillado en primera ronda. Pobrecito. Un equipo con fans muy leales, desde el 2015, pero leales. Que se desaparecieron como por el 2019, pero siguen siendo leales. Chance y a lo mejor no te acuerdas de cuando los Warriors ganaron anillo en 1947. Digo, porque quienes se acordaban a lo mejor y ya no están vivos. Pero hey, lo ganaron en el 56, seguro tu abuelo sí lo vio. O a lo mejor y tu papá se acuerda de cuando lo ganaron en el 75, antes de que se volviera fan de los Lakers. De ahí pues como que se hicieron un equipo mágico. Una vez armaron uno llamado Weeby Leap que humilló a los Mavericks. Y luego los humillaron en segunda ronda, pero imaginemos que ganaron un anillo o algo así. ¿Se acuerdan cuando cagaron 27 triples en finales de conferencia? Digo, estuvo chistoso. O cuando Damian Lidler decidió destruir sus sueños. O a lo mejor cuando los Celtics les ganaron en los 80. Dos veces, por cierto. Pero cuando llegó Hakimola, Yuwon cambió todo y ganaron dos anillos. Cuando Jordan no jugaba y cuando Bird y Magic ya se habían retirado. Pero de méritos no vive el hombre. Por lo menos con James Harden llegaron lejos. O sea, finales de conferencia y luego su estrella se fue con sus compas. Estuvo chistoso lo de la batalla de los Ángeles, ¿no? En serio, la gente creyó esa mamada. Nada más divertido que gastarte 8 segundos en tu campo y así pierdas unas semifinales de conferencia. O como cuando te remontan un 3 a 1. Dos veces para ser exactos. Pero los Clippers tienen en su historia de playoffs momentos magistrales. Como el gran tiro de Paul George. El América del baloncesto para ser exactos. Un equipo que tiene el mérito de ser humillados toda una década por su rival. O de desperdiciar los últimos años de su estrella trayéndole al hombre que hizo 93 puntos. Pero ¿a poco no estuvo chistoso cuando Magic Johnson ayudó a que los Celtics ganaran un juego en las finales? Eso nos habla de la humildad de este equipo. Tan humilde es que este año se dejaron ganar múltiples veces para que pudieran hacernos reír muchas veces. Como si fueran caídas chistosas. Aquí una recopilación. ¿Se imaginan ganar un campeonato? Los Grizzlies lo siguen imaginando. La verdad es que tienen una historia fenomenal. Iniciaron en Vancouver y eran tan malos que tuvieron que irse a Memphis. Donde por fin en el 2004 conocieron el éxito y los eliminaron en cuatro juegos. Pero una vez llegó un hombre llamado Marc Gasol y logró algo genial. Liderarlos a las finales de conferencia en el 2013. Que perdieron. Pero para que no se burlen y piensen que son unos fracasados imaginemos que ganaron. Por lo menos tienen a Ja Morant. Experto en pelearse en Twitter. Chance y Icey gana algo. Los Botts son un meme andante. Una vez llegaron a finales de conferencia. Y como su tercera estrella se la pasaba agarrándose los huevos perdieron. Pero también hicieron historia amigos. Como no clasificar a Play Ops por 14 años seguidos. O elegir a dos bases por delante de Carrie. Hasta que llegaron de nuevo a Play Ops. Y Botler hizo magia echándose un fade away desde la de tres. Pero este año por fin alcanzaron la gloria amigos. Clasificaron el Play In. Y también les remontaron 20 puntos varias veces. Nunca olvidaremos a Towns festejando prematuramente. Háganse de cuenta que cuando eran los Hornets consiguieron a Chris Paul. Mejoraron tanto que se pusieron con un 2 a 0 ante los poderosos Spurs. Y luego les remontaron. Pero no se rían chicos. Les puede pasar que su jugador estrella se castra y decida irse para ganar un anillo. Lo bueno de los Pelicans es que tienen a Zion Williamson. Que fue All-Star y después se sentó a guachar el fútbol. Pero los Pelicans pueden presumir que tienen al mejor dunkero de todos los tiempos. Que nos dio un espectáculo de varios minutos hasta que le saliera un dunk. Ah, el Thunder. Jamás olvidaremos cuando formaron un trío muy poderoso. El cual se desmanteló con los años. O cuando pusieron contra las cuerdas a los poderosos Warriors. Para que luego les remontaran. O qué decirle cuando Demian Lidler decidió humillarlos. Y todavía poner esa cara que pones cuando alguien te agarra los huevos. O como cuando un rookie y un cuarentón humillaron a su Big Tree. Tienen el mérito de llegar a las finales amigos. Que perdieron. Pero no se preocupen. El segundo lugar no es tan malo chicos. Si no preguntenle a LeBron. Él lo ha saboreado por años. No te metas con sus futuros picks de primera ronda. Tristemente los Suns nunca han saboreado un anillo. Tanto así que cuando llegaron a unas finales. Se pusieron a festejar que por fin eran relevantes. Chance y así nadie se acuerda cuando dejaron ir un 3 a 1 por allá en 1995. O Chance y se les olvida cuando Ron Artes les destruyó sus sueños. Pero háganse de cuenta que cuando llegó Chris Paul por fin casi ganan algo. Hasta que ya desapareció y mágicamente los Suns se volvieron malísimos. Pero por lo menos este año Chris Paul hizo una hazaña. Metió un triple para cortar una diferencia de 45 puntos en un juego 7. Una vez ganaron un campeonato a finales de los 70. Cuando nadie le importaba a la NBA. Y un duelo de universitarios acaparaba más atención. Pero nunca olvidaremos cuando llegaron a las finales en 1990 y 92. Que perdieron, pero por lo menos llegaron. Por muchos años se la vivieron en la honradez sin ganar nada. Y viviendo momentos geniales. Como cuando Shaquille O'Neal les metió la pelenga. O como cuando todos sus jugadores siempre los suspendían o estaban en la cárcel. O como cuando los barrieron 4 a 0. O como cuando Damian Neillard ganó el MVP en Disneyland. Definitivamente un equipo muy histórico. Mi equipo favorito según la gente. Y hay muchas razones para hacerlo. Ningún jugador en activos ha enfrentado a ellos en playoffs. No han sido relevantes desde el 2006 que llegó Ron Artes para hacer magia y liderarlos a una mágica eliminación en primera ronda. Pero siempre pueden presumirle al público. Cuando casi le ganan a los Lakers. Y digo casi porque a alguien se le ocurrió dejar solo a Robert Harry. Y burrar cada esperanza de un campeonato. O como cuando se les ocurrió nunca armar nada en torno de Marcus Cousins. Desperdiciando sus años. Pero por fin hoy tienen esperanzas de ocupar el décimo puesto en el oeste. El equipo favorito de tu entrenador que se cree Greg Popovich. Y te sienten todos los partidos y aún así te cobra arbitraje el ojete. Pero todo es gracias a su juego en equipo. Ya saben. ¿Por qué darle espectáculo a gente que gastó en boletos para verlos? Si puedes brindarles unas cuantas horas de pasar el balón en exceso. Y de paso tener el jugador más limpio en su defensa en toda la historia del baloncesto. Esa defensa sobre Kobe Bryant es muy táctica. Popovich lo tiene todo planeado siempre. Él planeó que los Grizzlies los eliminaran en primera ronda. Él planeó que Fischer les metiera un game winner todo feo. Y él planeó que Ray Allen les quitara la esperanza de ganar en el 2013. Definitivamente un genio. Ya saben amigos. El equipo que nadie escoge en el NBA 2K. El equipo que tiene ese jugador magistral que siempre nos enseñó que no importa la edad. Sino cuando te esfuerzas en la vida. Así como nos mostró el amor a sus hijos. Pero miren amigos. También tienen un campeonato. El de hacer amputar a Russell Westbrook cada que pueden. Y el de hacer que siempre los humillen en playoffs. Como cuando Michael Jordan les dejó un bonito recuerdo. O como cuando los Clippers muy humildemente decidieron remontarles más de 20 puntos. Ayuta Jazz. Nunca cambies. Solo hasta que Mitchell se aburra de estar allí. Y hasta aquí el video del día de hoy amigos. Espero que se hayan entretenido. Se hayan divertido. La hayan pasado muy bien. No olviden que esta sección es solamente para divertirnos. Y que por favor no se tomen en serio lo que se dice. Porque hay gente que siempre se enoja en los comentarios. Por lo que comentamos acá en estos videos. No olviden suscribirse ni seguirme en mis redes sociales. Para no perderse todo lo que se viene en el canal en la temporada 3. Sin nada más que decir amigos. Esto fue The Basketback. Muchas gracias.